¿Qué es el Comité Técnico de Conteo Rápido? Unas bases muy sólidas, científicamente hablando, establecen sus parámetros de medición y establecen a su vez el número de la muestra que al menos tiene que regresar hacia acá de toda la que se seleccionó el viernes, que por cierto fue en un evento público y notariado, y establecen esa parte y entonces están en la espera de recibir esa información de campo, directamente de las casillas. Resulta que nosotros habíamos establecido entre las 10 y 11.30 de la noche la salida a dar los resultados de Presidencia de la República. Sin embargo, en los trabajos de este equipo de trabajo, que debo de decirlo una y otra vez sin cansarme todo mi reconocimiento a ellos, porque es un equipo altamente calificado, son científicos de mucho renombre, que no van a exponer su prestigio por nada, pero que sí lo ponen a disposición del INE y de nuestro país en ese día justamente para generar estas tendencias. De tal manera que ellos establecen sus propios parámetros y hasta que tienen la muestra suficiente salen a entregar los resultados. Cuando salen a entregar los resultados, Pepe, entregan el resultado de Presidencia, pero también entregan al mismo tiempo el resultado del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y este es un tema de logística. Tenía yo preparada la salida para la Presidencia de la República. En ese momento, al recibir las tres tendencias, pues preparé entonces, y ese fue el momento de la tardanza, la salida en vivo, por cierto, Pepe, de las tres tendencias. Para esta preparación, yo conté con un notario a mi lado, con el órgano interno de control, con la oficialía de partes de este instituto, con la propia Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que es la encargada del operativo de campo. ¿Por qué tenía que estar frente a ellos? Porque ellos están verificando que cada dato que esté transmitiendo a México, a la nación, no es un tema menor. Tenía que estar siendo cuidado y validado por el notario, que dio fe de que efectivamente lo que venía en el sobre con los resultados entregados por el comité, debidamente, por cierto, firmados por ellos, por exactamente lo que yo estuviera transmitiendo al país. Ese es el motivo de la tardanza. Debo de resaltar, aparte de esto que tú me comentas, que es la primera vez que el instituto da a conocer la tendencia de manera simultánea de la Presidencia de la República. Y por lo que veo, Guadalupe, los resultados del conteo rápido comparados con el resultado del programa de resultados electorales preliminares que cerró anoche, es prácticamente el mismo. Se aproxima muchísimo. Vamos, la variación es mínima, según dio a conocer el propio instituto esta mañana. Sin embargo, ese retraso empezó, ya sabe cómo están los tiempos revueltos electorales. ¿Empezó a generar la especulación y se generó esa sospecha de que algo raro estaba pasando en el Instituto Electoral? Por supuesto que no. Por supuesto que no, José. Aquí está. Todo es verificable, todo es transparente. Efectivamente, lo que da, finalmente, tranquilidad es ver cómo van coincidiendo los resultados del conteo rápido del PREP, desde que empezó su transmisión a las ocho de la noche hasta que la terminó un día después a la misma hora. Y seguramente por los cómputos que iniciamos el día de hoy en todo el país, también tendrán la coincidencia que siempre ha mantenido estos tres instrumentos que tiene el instituto. También debo recordar a todos que el PREP es eso, un programa de resultados electorales preliminares. El conteo rápido es la generación de las tendencias firmes que define un grupo de científicos, pero lo que le da legalidad y certeza jurídica son los cómputos que iniciaron el día de hoy, Pepe. Manejaron tres hipótesis. Una que me había dado pánico escénico. O sea que como gané el debate, según se dijo, yo no juzgo mi propio desempeño, pero sí te digo, como se dijo que lo gané, entonces me dio miedo. Segundo, que tuve confianza y que me tiré al suelo a dejar pasar. Y la otra, que me dieron dinero. Terrenos, engreña. Todo, todo lo que te puedes imaginar. Entonces yo digo, lo primero de que me confíe, no creo que valga la pena entretenernos porque tarugo, tarugo no soy. Que me haya dado pánico escénico, tampoco. No, güey. Porque cobarde, cobarde, no soy. Vamos a quedarnos con que me dieron dinero. Pues entonces me tienen que fusilar por estúpido. Porque el que va a llegar a la presidencia de la república, ¿por cuánto puede ganar la presidencia? Y yo daba unas respuestas un poco fuertes que aquí las voy a moderar. Pero al que diga que recibí dinero, que complete su afirmación diciendo que la mitad de ese dinero lo compartí con la madre que lo parió. A ver si lo siguen diciendo. Diego Fernández de Ceballos, ¿qué madre va a parir este gobierno? No lo sabemos, pero el pronóstico es reservado. Pero déjame decirte algo. Mira, yo en lo personal estoy muy tranquilo por una razón. He luchado con todas mis fuerzas por México y por sus instituciones. Yo no traigo ningún sentimiento de culpa ni tampoco resentimientos u odios. Es más, me propongo desde luego respetar el resultado electoral que digan las autoridades, pero también respetar a la próxima presidenta de México en la medida que ella respete a los gobernados. Si no lo respeta, a mí no me merecerá ningún respeto. ¿Cómo proyectas el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Como una repetición, una calca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Una copia mejorada, aumentada, un segundo piso de la 4T? ¿México está dispuesto a ello? Mira, yo creo que es muy difícil hacer pronósticos sobre el comportamiento futuro de una persona que no es lo mismo cuando está calificada de corcholata a cuando está calificada de presidenta. No es posible asegurar si va a seguir siendo la corcholata del que la destapó o va a ir por sus propios caminos con las limitaciones que el caudillo le pueda imponer. Lo cierto es que vienen tiempos difíciles. Yo creo que lo primero que debemos hacer es reprochar a los partidos políticos de oposición su comportamiento. Yo traigo aquí una lista por si se te va alguno. Yo creo que a los partidos políticos de oposición no le cumplieron a México. Y no me refiero a los militantes de los partidos, sino a sus dirigentes. Porque más se preocuparon por estar jugando a las manitas calientes entre ellos, acomodarse en sus posiciones y desde luego proponerse a sí mismos para estar encabezando las listas en el Congreso como si fueran las flores más bellas de elegido. Eso no lo merece el PAN, el PRI ni el PRD. Nosotros hoy hicimos público todas las inconsistencias que existen dentro de las 2.583 actas que obran en las urnas del Estado de Morelos. Encontramos irregularidades en 1.359 actas, lo cual de alguna manera se confirma el fraude que quieren hacer en el Estado de Morelos. Y lo que nosotros justamente estamos exigiendo, tanto al INE como al INPEPAC, el recuento de los votos. Porque estas inconsistencias son graves que evidentemente alteran el resultado de la elección. Nosotros lo que queremos es que se dé certeza y transparencia en el proceso electoral, que se respete la voluntad de las y los morelenses. Justo estábamos denunciando esta situación cuando, bueno, lamentablemente, pues llegaron agentes de investigación de la Fiscalía Anticorrupción en un intento de querer notificar en un acto totalmente intimidatorio que nada tiene que ver con esta situación, ¿no? A toda costa, pues querer silenciarnos, que no hablemos de este tema que hoy nos tienen esta situación en el tema postelectoral, justo cuando hoy es el cómputo oficial en los 12 distritos locales donde se habrá de calificar la elección de la gubernatura. Nosotros decimos que ya basta, que las autoridades hoy deben de dar certeza, tanto el INPEPAC como el INE al proceso electoral de Morelos. Te quiero comentar que dentro de estas anomalías está la pérdida de 111 paquetes electorales, hacen falta más de 324 mil votos que no han sido computados, el PREP se quedó en el 64%, es decir, aún todavía falta más del 30% de computar y nosotros no estamos de acuerdo con este resultado por todas las anomalías que existen. Y pues bueno, yo siempre lo he dicho, papelito habla, nosotros tenemos nuestras actas con todas las inconsistencias. Muy contenta con el triunfo, yo siempre he sabido que se iba a reafirmar ese contundente triunfo, contundente victoria por más de 21 mil votos en el Distrito 12, que es en el que estábamos hoy peleando, por varias inconsistencias y querían hacer sus maldades. Aquí la familia Monreal, que no se da por vencida, ni siquiera entiende que las vecinas y vecinos decidieron, las vecinas y vecinos decidieron por el cambio de verdad, que va a leer rojo de la vega y por un gobierno que se ha de la mano con ellos, con ellas, y hay que respetar la voluntad de la gente que vive en la Cualtemoc. Sin embargo, ya después de todo el ajetreo de hoy, al final, al finalizar, nos dieron esta victoria de 21 mil votos en el Distrito 12. En su totalidad, en toda la alcaldía, con lo que perdimos en el Distrito 9, la diferencia es de casi 12 mil votos el triunfo que tenemos en la alcaldía, más de 157 mil votos. Soy la alcaldesa más votada en la elección de la Cualtemoc, de la mano de la gente, lo cual me hace sentir muy orgullosa porque nos ganaron ellos, ganaron los que quieren un cambio. ¿Cómo va a ser tu relación con Clara Brugada? Porque evidentemente no va a ser tu amiga. No, a ver, en materia de las diferencias, creo que tenemos que encontrar coincidencias y una de las principales coincidencias debe ser el bienestar de las personas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx